¡Suscríbete al canal! Cuando quieras bailar, siente el ritmo, verás que bien va Súbele al country cuando pienses en mí Súbele al country cuando te sientas mal y todo cambia, lo vas a comprobar Súbele al country para ser feliz Súbele al country cuando tu corazón te siente... Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente aquí Déjenme les digo que estamos de Manteles Largos porque estamos con un gran amigo Que conozco de hace mucho tiempo, el señor Carlos Lozano Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a la página Súbele al country, Carlos, ¿qué dices? Aquí contentísimo de estar con ustedes otra vez aquí en el Nido del Jabalí Y pues estamos, como dices tú, de Manteles Largos, venimos a estrenar un video y una canción que me acaba de producir Súbele al country, Heriberto Aranda, un saludote a mi buen amigo Heriberto Aranda Y le agradezco enormemente que me haya ayudado a producir este material Muy bien, Carlos, cuéntame, a ver, tengo varias preguntas que hacerte Una, la primera, no sé si estamos hablando de la misma canción, pero yo lo acabo de ver Porque obviamente sabrás que mucha gente te seguimos a través de las redes sociales Carlos, felicidades por esa canción tan hermosa del camionero de Roberto Carlos Estamos hablando de la misma Exactamente la misma Amigos, es una canción hermosísima con un toque country, con la voz especial de Carlos Lozano ¿Cómo te nació esa idea, Carlos, de agarrar una canción tan importante y llevarla a este mundo del country que nos gusta? De hecho, la idea, toda la idea fue de Heriberto Aranda Ah, mira, perfecto Así es, este, entonces, pues obviamente yo iba a estar de acuerdo con él totalmente También a mí me gustó mucho la rola, ya la conocía Tenía la inquietud de grabarla, pero nunca lo concreté Hasta que ya me comentó Heriberto Y pues vamos a darle para adelante, digamos, hacerlo Oye, mira, se conjugan varias cosas Los videos que vi en los corrales, los live, en la carretera, tu voz Esos toques de música country Deben de ser un éxito, creo yo Primero Dios, esa es la idea, ese es el objetivo Como todo artista siempre quiere que la canción o el video que el artista saca al público Pues que sea un éxito, esperemos en Dios que la triste a la gente No, claro que sí, mira, qué bueno, qué bueno La verdad, estamos muy contentos de que en esta semana vaquera de aquí Del libro de Faberí por radio de Armando Velázquez Tengamos la presencia de Carlos Lozano Carlos, yo tengo una pregunta muy importante para ti Yo te conocí hace muchos años allá en el Bocacho 2000 Déjenme les digo a todos que Carlos Lozano Cuando yo lo conocí, todavía no era música Era un excelente bailarín Para mí, Carlos, este, inclusive les puedo decir que Uno de los pasos que yo aprendí fue gracias a este señorón Y Carlos, cómo fue ese proceso Porque muchos no saben que también eres amante del baile Pero, ¿cuál fue el proceso de dejar el baile corriente a la música? Bueno, inicialmente Carlos Lozano se dedicó a la monta de toros antes del baile Yo anduve dos años en los circuitos de rodeo, de fiesta rodeo A nivel nacional, anduve en algunos eventos importantes No tuve tanto éxito, me gustaba mucho Pero no fue lo mío, duré nada más dos años Después de los toros, ahí mismo en fiesta rodeo que existió en Juárez Me dediqué al baile Entonces, antes de los toros obviamente Pues yo ya bailaba desde el Bocacho Como dices tú, de la adolescencia, de los 13 años Como 13 años, yo ya iba a las tardeadas de Bocacho 2000 Y fue como, a mí siempre me ha gustado la música En general la música Pero el country, pues siempre ha sido mi número uno, mi pasión No hombre, ni más ni menos Fíjense que yo cuando lo conocí, la verdad, para mí Y toda mi vida, lo único que me he dedicado es al baile country Cuando yo lo vi bailar, pues era una elegancia tremenda Yo me alejé, como lo he dicho en otras entrevistas Me alejé Y Carlos, ya lo vi a Carlos Rosano bailando Ya lo vi en un grupo muy famoso de Ciudad Juárez Posteriormente lo vimos en una agrupación que se llamaba Jinetes del Desierto Así es Ahora eres solista Mucha gente, estamos muy contentos con tu voz, con tus rolas Porque creo yo que eres uno de los músicos que piensa en el romanticismo En los vaqueros de rodeo, en los bailadores En todo En todo Entonces Carlos Porque yo lo viví Claro, de eso es muy importante Que un músico, una agrupación Piense en todo el abanico de gente que lo va a escuchar Así es Carlos Rosano Te canta tú, usted, Mugi, Yirva, Polka Te canta de todo Carlos, ¿cómo te sientes ahora con esta invitación Que te hicieron ahora para festejar la semana vaquera aquí en Nino Cabalín? Estoy feliz Estoy, ahora sí que, pues como lo mencionaste Estoy de manteles largos Estoy cumpliendo años Entonces todo se juntó Fue un paquete completo Claro Así que, a festejar Carlos Dime Ahorita tenemos una canción nueva que está hermosísima ¿Qué viene más adelante? A mí me gustaría escuchar que ya tienes O que próximamente vas a tener un LP, una grabación A ver, pláticamente Sí, eso es precisamente lo que estamos juntando Estamos ya pensando en las canciones que va a tener el disco Incluyendo los videos No estoy seguro si vamos a grabar todos los videos de cada canción Pero si vamos a seguir grabando videos Con Heriberto Aranda de School of Country Pues tenemos todo el apoyo Gracias a Dios Aprovechar Ah, claro que sí Carlos, tenemos Yo sé que has batallado Yo sé que has entregado todo tu corazón Por este movimiento del baile y de la música country Nadie mejor que tú No, yo lo sé Carlos, tenemos tal vez la oportunidad De que Carlos Lozano traspase las fronteras con su música Esa es la idea También, obviamente esa es la idea Porque déjeme les digo Bueno, yo estuve un poquito No es presunción Pero estuve un poquito en Missouri Estudiando inglés Y déjeme les digo que Carlos Lozano Una de las cosas que a mí me gusta De Carlos Lozano Es que la pronunciación En las letras de sus canciones Es casi perfecta Más bien perfecta Es algo que muchas veces nosotros nos fijamos A mí me encantan las canciones Que Carlos elige Para darle gusto a toda la gente Siempre que Carlos Lozano Está tocando en un evento Realmente es un éxito Tú te la vas a pasar bien Andes triste Andes alegre Andes de cotorreo Pero me da mucho gusto Carlos Que tengamos la oportunidad De que probablemente Traspase la frontera Y que nos represente Con tu música Claro Esa es la idea Es el objetivo Y ese es el sueño De todo artista De no nada más quedarse en México Sino irse a otros países Con la música Y pues bueno Esperemos en Dios Que eso nos conceda Como dices Yo pienso En todo tipo de público Para poder llegarles A sus corazones A sus metas Que estén pensando en la canción Que estén cantando O sea Ese es el objetivo De un artista Muy bien Carlos Por último Yo como tú sabes Yo me dedico al baile Pero para mí Yo que lo viví Con caballo dorado Cuando empezaba Sus inicios Para mí es tan importante Que un solista O una agrupación Esté muy pegado Con el baile Porque Hay mucha gente Que dice Ah me gusta Mucho la música de country Pero no sabe bailarla Entonces para mí Es muy importante Que una agrupación Un solista Esté pegado Con los grupos de baile ¿Cuándo vamos a ver Un video De una canción Movidona En compañía De una agrupación De baile? Sí Tengo algunas canciones Que voy a incluir En el disco Y obviamente Como dices Tengo para todos los gustos Baladas Movidas para el baile Entonces ahí es donde voy A involucrar A Valet A gente del baile Para que saquen Un paso Me haría mucho gusto Sería un honor Que sacáramos un paso De baile Para una de mis canciones Obviamente Y mira que tenemos Excelentes grupos de baile Para que te acompañen En una de tus grabaciones Pues Carlos Esta es una pequeña entrevista Pero a todos Les decimos Que ahorita El nivel de jabalí Está en su máximo Esplendor Está muy lleno Total Obviamente Vamos a tener La participación De algunos grupos De baile También va a tocar Creo que otra agrupación Poco Álamos Pero va a cerrar Carlos Lozano Entonces todavía Hay tiempo De que ustedes Se vengan a disfrutar De todo este gran evento Nos despedimos Carlos Algún mensaje Que tú le quieres dar A toda la gente Que te siga Sobre todo Vamos a involucrar A la gente Para que nos siga Con esa hermosa canción Del camionero De Roberto Carlos Con un toque Muy especial Veanla Carlos ¿Qué nos dicen? Está totalmente modificada Obviamente Va a haber gente Que no le guste Va a haber mucha gente Que sí le guste Yo les pido A favor que nos sigan Ahí en YouTube En mi canal Se llama Carlos Lozano Carlos Lozano Y el camionero Ahí va a aparecer Ya mi canal Entonces Los espero ahí En YouTube Denle like Compartan En Facebook También En Instagram Estoy también En Twitter Entonces Pues ahí los esperamos Y les agradezco Nuestro Que me sigan Apoyando A través De toda mi carrera Ya tengo 23 años En este En este asunto De la música Country Entonces Espero yo Que me conceda Continuar Y para poder Darle música Padre A toda la gente Ha trabajado Ha trabajado mucho Pero sin duda Alguna Es uno de los Consentidos De la gente De Chihuahua Y de Ciudad Juárez Sin duda Sin duda Alguna No nos despedimos Porque a todos Les decimos No le bajé Mejor Suba Con ti Cada día Por la carretera Noche y madrugada Entera Y mi amor Aumenta más Porque pienso En ella En el camino Imagino Su cariño Y todo El bien Que ella Me da La nostalgia Viene a hablar Conmigo Con la radio Yo consigo Espantar La soledad Voy de día Un poco más Veloz De noche Prendo Los faroles A iluminar La oscuridad Yo sé Voy corriendo En busca De ella Corazón Tan disparado Pero yo voy Con cuidado No me arriesgo En marcha Suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante Pienso en ella Ya pinté En el parachoque Un corazón Y el nombre De ella Ya rodé Por mi país Entero Como todo Camionero Tuve lluvia Y se razón Cuando llueve Cuando llueve El limpiador Desliza Va y viene El parabrisas Late igual Mi corazón Loco Por lo dulce De su beso Miro lleno De deseos Un retrato En el panel Es en el calor De su abrazo Que me olvido Del cansazo Y me abastezco De su miel Yo sé Voy corriendo En busca De ella Corazón Tan disparado Pero yo voy Con cuidado No me arriesgo En marcha Suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante Pienso en ella Ya pinté En el parachoque Un corazón Y el nombre De ella El nombre De ella El nombre De ella Rincón vaquero Para vaqueros Y vaqueras Con estilo Tiene para ti Playeras Cachuchas Accesorios Y un gran surtido De pantalones Originales Para toda la familia Desde talla chica Hasta la más grande A tus órdenes En Casa Bonita En Avenida La Raza 6739 Pasando el puente Casi en frente De Fiesta Park Abrimos de lunes A viernes De 10 de la mañana A 6 de la tarde Y sábados De 10 a 4 Rincón vaquero En el buen gusto De la moda vaquera Búscanos en Facebook Como El Rincón Vaquero Hola que tal Como esta la gente Andrea Estamos aqui Con las chicas De Tennessee Las chicas doradas Que ya se presentaron Ahorita Aqui en el marco De la cerveceria En esta gran semana Del vaquero Que esta aqui A cargo del señor Armando Velazquez Y bueno Andrea Como ves hoy A las chicas Que a mi en lo personal Es un vestuario Que me encanta Oye Vicente Buenas noches A toda la gente Que nos esta viendo Buenas noches A las chicas La verdad es que Se ven preciosos Su vestuario Esta bien bonito Desde que las vi En un videito Por ahí En una presentación Dice yo Que bonito color Que bonito vestido Luces todas Muy bonitas Entonces pues vamos a ver Ahorita que nos regalan Aquí en el escenario Si porque ahorita Ya nos regalaron Las fotografías allá Y ahorita creo Van a participar Otros grupos Junto con las chicas Y la verdad Yo quiero preguntarle Aquí a mi izquierda Lolo ¿Cuántos uniformes Tiene este Maled de Tennessee? Un promedio Un promedio 20 La verdad 20 más o menos Tu favorito Luces Este es Este bonito A mi la verdad Es que cuando usan La tejana azul rey Ese también se ve Espectacular Déjame te digo Andrea Que algo que caracteriza A este grupo No solamente son Sus vestuarios Son el abanico De colores Que utilizan En todos sus vestuarios A mi en lo personal Me gusta más Este uniforme Y el azul Pero platícame ¿Cuántas tejanas Tienen ustedes? La blanca Una negra Una camel Una amarilla La guinda La azul El café Ya está Son como 5 o 6 7 Quiero pensar Que están imponiendo Una moda Andrea También Estuviste Este ha sido De alguna manera Bailarina También Este creo yo Que las chicas De Tennessee Sin el afán De faltarles El respeto A otros grupos Creo yo Que las chicas Están haciendo Un cambio En los vestuarios Que normalmente Vemos en las presentaciones De los grupos Estas chicas Están vistiendo De una manera Muy elegante A mi criterio Este Pero tú dime ¿Por qué crees tú Que las chicas De Tennessee Se distinguen Por su vestuario? Mira Este Como dices tú Sin hacer menos A nuestros demás compañeros Este Bailarines De los demás Malets Yo creo que ahora Este La moda vaquera Ha venido Como que a revolucionar O sea Ya no estamos Tanto en lo En lo clásico Pero hay una parte O hay algunas Este Marcas Por así decirlo Que tienen Este Como esta parte Retro Pero a la vez Con colores Meor Con colores Más llamativos Y eso es lo que Las caracteriza También a ella Sus vestuarios Son llamativos Sus pifanas Son llamativas Con brillos Con En las botas Están brillos O sea Todo es como Y la verdad Es que se ve Muy muy bonito Andrea Tenemos una primicia Por ahí Cuéntamelo Me comentaron Que mañana Van a estar aquí Para cumplir Con Porque son Un grupo Que tiene muchas Transacciones Pero a mi Lo personal Me da mucho gusto Que otros grupos Hayan tenido Presentaciones Nacionales Internacionales Las tenes Si no es la excepción Y mañana Creo que van a Juárez Para que la gente Para que la gente De Juárez Se prepare A ver Tú, Chaparra Dime ¿Qué uniforme Van a usar Porque la verdad Es que todos Hablamos de sus Uniformes ¿Qué uniforme Crees que van a utilizar Mañana? Me gusta Me gusta Esa sorpresa Oigan Es que yo no voy a ir A Juárez Mucho más Yo quiero saber Quisiéramos ir Vamos Mija Va a ser una De las siguientes Fijanas Fácil Mija ¿Consideras Tú sabes Sabemos que aquí Mucha gente Las tiene Las admira Las sigue Estas presentaciones ¿Consideras Que ya se ha ganado El corazón De la gente De Ciudad Juárez? Esperamos Que sí Que les guste mucho Y que estén contentos Con nuestro trabajo Estoy seguro Que mucha gente Va a ir Andrea Unas chicas Que realmente Han revolucionado El line dance Baila en línea La verdad Nos han dejado Impresionados Con sus coreografías Con su vestuario Con la cantina De presentaciones ¿Cómo me hubiera gustado Tener a la mitad A mí cuando yo era directo? Oye Sabes que me gusta También mucho Que siempre En sus presentaciones Su sonrisa Su sonrisa Es muy 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 Característica Y eso la verdad Es que nos ayuda mucho Porque al momento De estar en el escenario Al momento de estar bailando Pues el chiste Es transmitir A la gente Realmente Que lo estamos disfrutando Y que nos gusta Pues hacer esto Dedicarnos al baile Ni más ni menos Yo tengo una pregunta Muy especial para Larisa Larisa Eres una Eres una Una mujer Que Eres una niña Que yo te conozco Desde hace muchos años Y tus sentimientos El bailar en pareja Y ahora que estás En esta nueva faceta Que claro Yo sé que no has dejado De bailar en pareja ¿Cómo te sientes Ahora que 100% Te dictas A este grupo A bailar en línea? ¿Hay algo de diferente O sientes La misma satisfacción? No destringentia ¿Vas a terminar? ¿Es casualidad? ¿Es accidente? que puras bellezas están en este malo o es un requisito que tienen que cumplir para ser parte de las chicas donas de Tennessee no es requisito pero si nos fijamos ya nos dio un punto casualmente coinciden pero por ahí va la cosa la verdad es que hablando técnicamente créeme que es un buen requisito porque muchas veces podemos tener buenas cosas como ser unos perfectos bailarines pero también se necesita presencia se necesita belleza se necesita juventud entonces creo yo que las chicas donadas de Tennessee reúnen muchos requisitos para ser un exitoso grupo de ellas claro que si Vicente reúnen estos requisitos pero sobre todo sus habilidades al bailar sus habilidades al estar en el escenario y yo creo que eso es lo más importante y vamos a quedarnos con eso por supuesto por último la encargada de este grupo o los encargados por ahí son los señores valdiviesos platican no es como que algo así malo son muy exigentes muy estrictos o son muy amigables tú platicame porque yo sé que se llevan unas buenas friegas ahí en los ensayos principalmente los directores pero para motivar muchas veces a lo mejor de nosotros y claro que nos da cambia los ensayos en las computaciones de clientes y todo lo siento en la venta nosotras pero para brillar una riega y lo han conseguido lo han conseguido ni creen que está miedo ni creen que está miedo no no oigan pues estamos aquí porque ya estamos a punto de presenciar a las chicas de tenis y junto con otros grupos de baile entonces ¿saben qué? déjeme le digo una cosa no le bajen mejor ¡Súbala Country! El Baúl de Cereza es el espacio donde encuentras de todo uñas repostería bisutería manualidades según temporada o con temáticas especiales para todo tipo de eventos prendas tejidas y mucho más regala todo tu amor con un detalle especial conoce más en nuestro Facebook e Instagram llámanos 614-235-4647 con Vanessa Méndez El Baúl de Cereza patrocinador oficial de Súbala al Country Ok estamos nuevamente Andrea estamos ahora con otro grupo muy importante te lo digo importante porque realmente estos chicos por ahí me comentaron antes de hacer unas preguntas acerca de este gran evento de la Semana Vaquera aquí en el Nido del Cabalí por ahí vamos a la provincia que acaban de llegar de Dallas ¿es correcto Marcos? ¿es correcto la serie? Entonces estamos con los chicos de ¡Escuela Moral! y bueno ellos también ahorita se van a presentar pero Andrea otro de los grupos consentidos para el público la verdad es que sí es de los de los consentidos de los que tienen una amplia experiencia de los que tienen este coreografías en parejas que son espectaculares de los que tienen también vestuarios muy llamativos y muy bonitos entonces platíquenos Torres que que vamos a presenciar el día de hoy en esta vista eso es un poco de lo que nosotros estamos preparados a hacer nosotros ya tenemos una fórmula que nos funciona entonces queremos bailar un poquito porque lo que ya sabemos y de lo que sabemos que les gusta también a la gente nosotros esperamos que les guste por supuesto yo estoy seguro que sí porque déjenme les digo que este ballet por mucho tiempo se ha caracterizado por hacer unas coreografías en pareja claro que bailan en línea también pero ellos bailan mucho más en pareja ya todos los conocemos Araceli que vamos ahora a presentar el día de ahora que sabemos que es un evento muy importante como es la la semana vaquera aquí en el Nío Jabalí este que vamos a presentar ahora Araceli bueno pues ahorita vamos a presentar dos de nuestras fotografías que nos han dado mucho nos han dado días de convivencia ensayos cantados lágrimas y demás entonces una es en línea otra es en pareja una de los nuestros ganadores la recuerdo que dijo que nos guste y nos guste y nos guste y nos guste esperamos que les guste y nos guste y bueno platícanos un poquito platícanos un poquito como les fue ahora en la Alanteca bueno pues la experiencia es sin palabras la verdad porque es un ambiente muy diferente es un baile muy diferente nos gustó mucho porque hay muchas cosas que aprendimos que nos van a hacer que nos van a hacer tres de sus bailarines por supuesto y este pues esperemos que pero la verdad es una experiencia muy muy buena Andrea este es un grupo que también es muy agarrido en los concursos hace poquito lo vimos en el concurso de escogar donde tuvieron cuña es una palabra que utilizo porque estuvieron ahí grandes bailadores tanto en línea como en pareja este González donde está González fue una de las parejas este que siempre sacan la casa en cualquier concurso este como se sintieron ahora en el concurso de escogar muy bien la verdad muy bien estoy un poquito cansado por el serplente pero todo muy bien en general oye uno de los campeones Andrea Jonathan perdón oye la verdad es que pues si las condiciones digo que las condiciones del escenario no fueron tan favorables pero de todas maneras dieron dieron de sí y ganó Jonathan y yo nos platiqué Jonathan campeón de campeón de campeón de campeones ya Jonathan yo creo yo creo que ya deberías dejar si hombre ya no te creas Jonathan al contrario que bueno y yo creo que todos los grupos sacaron la casta no este la verdad estoy viendo yo a Natalia a Fernandita a José a Natalia también nos lo sabíamos platiqué en un muchacho cómo se sienten esta noche muy emocionado la verdad estoy muy contento feliz de participar en estos eventos que se organizan ojalá sean más más seguido no por supuesto José cuánto tiempo llevas ya en Escuelas Doradas llevo más o menos como cinco años desde que empecé en Escuelas a la clase con Marcos Dobres me enseñó a bailar y pues aquí ya somos el de la clase perfecto déjenme los comprometo Escuelas Doradas como siempre ha sido un estilo de ellos estamos seguros que para el próximo año que tenemos muchos eventos no voy a mencionar porque son muchos los eventos estamos seguros que el próximo año Escuelas Doradas como siempre lo ha hecho va a sacar integrantes porque tiene una academia de baile impresionante va a sacar nuevos miembros para poder participar en los comunes ¿estamos de acuerdo si o no? si y estamos seguros que vamos a ver a Jimenita también la acción Jimenita una figura también en la pista Andrea ¿algo que hay que dejar? por lo pronto no vamos a esperar a ver que nos preparan a Henry en la pista el día de hoy y sobre todo a disfrutarlo vamos vamos a dejarlos porque ya están a punto de prepararse porque esto apenas va comenzando el día está totalmente lleno vamos a disfrutar esta fiesta y ¿saben qué? no le bajen mejor súbale ¡súbale al country! Hugo Vela Producciones Patrocinador Oficial de Súbale al country Hola ¿qué tal? Bueno pues aquí estamos con David riendo todas seguimos en esta gran fiesta de la semana va a ir aquí en el Lido del Cabalí Andrea un excelente cantante la verdad es que sí estamos bien contentos bien emocionados por lo que Álamos nos presentó allá arriba y pues obviamente David está conmigo ¿verdad? Platícanos un poquito ¿qué te parece este que te ves ¿cómo lo ves? Pues muy bien de hecho se deberían hacer más seguido debería dar más apoyo para nuestra country quizás desde hace mucho tiempo son raíces de Chihuahua y desde hace mucho tiempo antes se apoyaban mucho mediante muchas bandas de fuera mediante las bandas famosas y de un tiempo para acá como que bajó un poquito yo creo que debería de volver a subir el movimiento country porque somos muchos aquí en el norte del país oye Andrea toda la gente bailando con esta gran banda de Álamo que ya tiene alguna trayectoria dándonos gusto con este tipo de música que ellos escoge para que toda la gente se baile oye que Álamo ¿qué tiene en puerta? ¿qué tiene en puerta? mira ahorita hemos estado trabajando con algunos algunos covers que vamos a subir como Álamo o Countryman pero aparte estoy llevo la segunda canción grabada que señorita no ha salido aún esta siguiente semana grabo video pero voy a sacar material como sonista como David David Álamo así va a ser no David Frieto no Álamo sino David Álamo y ya llevo dos canciones grabadas voy a grabar una vez de seis canciones y voy a ir sacando una por una con video oye David ¿dónde se vamos a poder escuchar? en todos lados en todas las plataformas digitales en Spotify en iTunes en YouTube voy a subirlo también a redes sociales Instagram en todos lados para estar oye por ahí vimos en las redes sociales de Álamo que acaban ahí de alfato sus premios cuéntanos también de eso hace poco bueno hay unos premios de Texas que se llaman Texas International Texas International Quantum Music Awards ya tenemos desde el 2018 más o menos creo que 2018 fue la primera vez que fuimos desde el desde que fuimos ganamos Banda del Año 2019 Banda del Año 2020 Entertainer of the Year 2021 se realizó no se realizó por lo de la pandemia y todo el tiempo y 2022 ahora que fuimos el de Jani y yo como Instrumentalist of the Year mira excelente fíjate que yo yo al ver varios grupos uno de estos la agrupación de Álamo me da mucho gusto escucharla porque es una de las agrupaciones que pone a bailar a la gente tienen ahí su disco pero frente a la gente cuando estamos en la pista está muy padre escuchar las canciones y los covers y todo eso no y aparte tienes las canciones para enamorarte no hay más las parejas claro el sentimiento como artista que sientes tú al ver que la gente te sigue que escucha tus canciones y que tú prendes a la gente o a la pista pues se siente padre ver que la gente está disfrutando de nuestra música e intentamos así como que cuando ellos vienen en el cabalín especial hay mucho mucha gente que bailan muchos valets amigos valets y hay varios que hacen los valets son conocidos entonces nosotros tocamos como música bailable para ellos muchas veces no necesariamente country así metemos ritmos de rock and roll o ritmos de blues como para que puedan bailar pasos diferentes que puedan disfrutar haciendo nosotros del clásico del ronchino también nos lo hicimos para todos y aparte tienes un poquito de ronca bien y es que entonces tenemos un abanico grande ahí con la música de Alamo con David Andrés algo que agregar en esta gran fiesta pues mira Vicente mañana Alamo nos va a seguir acompañando en esta fiesta si lo anotas mañana el domingo el domingo en el domingo escenario Miller también para que vengan a darse la vuelta para escuchar las canciones de Alamo pedí una canción que me gusta mucho y no la tocaste espero que el domingo si la veas a tocar hemos tenido fiesta en jueves hoy viernes vamos a tener mañana y el domingo también para que ustedes nos acompañen aquí en el escenario Miller y en el mío de Cabalí también bueno nos despedimos pero no sin antes mandar un saludo a esta gran revista que se llama Suben el Contro que está transmitiendo que se sigue y podemos seguir a David en todas las plantas por los superantes y aquí en todas las redes sociales ya nos tradicó de los superantes los precios de David y también de Alamo ¿sabe qué? no le bajen mejor ¡Súbale con Tri! Don't wanna see you cry Don't wanna cry your tears I wanna see your smile It gives you cherry lips Don't wanna see you try To get away from me I wanna hold you tight Want you to wake up next to me My whole tears are blinding me My whole world is caving in I want you to be with me I want you to be my girl Everywhere I go I see your eyes And I hear your voice Cause everything I want Is you So please, please, baby Don't go Everything I know Cause we got everything Going on and on Cause everything I want Is you So please, please, baby Don't go Oh, yeah 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 I wanna see you trying To get away from me I wanna hold you tight Want you to wake up next to me My whole tears are blinding me My whole world is caving in I want you to be with me I want you to be my girl Oh, oh Everywhere I go I see your eyes And I hear your voice Cause everything I want Is you So please, please, baby Don't go Everything I know Cause we got everything Going on and on Cause everything I want Is you So please, please, baby Don't go Oh Everywhere I go I see your eyes And I hear your voice Cause everything I want Is you So please, please, baby Don't go Everything I know Cause we got everything Going on and on Cause everything I want Is you So please, please, baby Don't go Oh 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 Gracias por ver el video.